Son despachos, que yo vi Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar A la guerra por su patria, sin fecha de regresar Dice a los niños, crecen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, con agonía, con ganas de reclamar ¿Quién los cuida y los protege, como tú siempre lo has hecho? No durábamos y dormía, costadita y tu pleno ¿Quién despierta mis mañanas, con chulega y besitos? Y esta Navidad, ¿quién alumbra el arbolito? Y aunque tengo la esperanza, de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía, de que volverás a casa? Que miro tu retrato, y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Te presento Mary Benoît She's nasty Una historia un poco amarga, no se tiene que partir El soldado en batalla, sin saber cuál es su fin Ella se despide y le dice a un más pequeño, no llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio, oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta, pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos, nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa angelical Que muriendo por dentro le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho? Como duermos y dormía, tu estallita en tu pecho ¿Quién despierta mis mañanas, con chulería y besitos? ¿Quién esta Navidad, quién alborra el arbolí? Y aunque tengo la esperanza, de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Que miedo tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Ahora dime quién Something special Que yo pienso Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, recen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho Como duermos y dormía, tu estallita en tu pecho ¿Quién despierta mis mañanas, con chulería y besitos? ¿Quién esta Navidad, quién alborra el arbolí? Y aunque tengo la esperanza, de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Que miedo tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Te presento Me habí de mí Una historia un poco amarga, no se tiene que partir El soldado en batalla, sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice A un más pequeño no llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta, pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa querical Que muriendo por dentro le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege como tú siempre lo has hecho? Como duermos y dormía Tu estallita en tu pecho ¿Quién despierta mis mañanas con chulería y besitos? Y esta Navidad ¿Quién me agotó el arbolito? Aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? ¿Por qué miedo tu retrato? Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién This one goes out to all those fallen soldiers The heroes never matter for us May they rest in peace Something special Can you be Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Dice mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar ¿Quién nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho? Como duérgamos y dormía Mi costalita y tu pelo ¿Quién despierta mis mañanas Con chulega y besitos? ¿Quién esta Navidad? ¿Quién alumbra el arbolito? Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa? De que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién ¡Aventura! ¡Aventura! Te presento Mary Ben-Roy She's nasty Llora baby Llora Una historia un poco amarga O se tiene que partir El soldado en batalla Sin saber cuál es su fin Ya se despide Y le dice A un más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y les puse mi silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Nada puede remediar Y disfraza su tristeza Con sonrisa Y le dice Que muriendo por dentro Le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho No duéramos y dormía Tu estallita en tu pecho Y despierta mis mañanas Con chulería y besitos Hoy esta Navidad ¿Quién agotó un árbol y el árbol y el árbol? Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa? Que envío tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Ahora dime quién This one goes out to all those fallen soldiers The heroes never got a battle for us May they rest in peace Something special Que yo vi Las maletas en la puerta Dos ellas se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Crecen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho Como duéramos y dormía Costa linda y tu pleno ¿Quién despierta mis mañanas? Con chulega y besitos Esta Navidad ¿Quién agotó un árbol y el árbol? Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa? De que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Te presento Mía Víper She's nasty She's nasty Llora, violín Llora Una historia un poco amarga No se tiene que partir El soldado en batalla Sin saber cuál es su fin Ya se despide Y le dice A más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y la esposa en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Nada puede remediar Y disfraza su tristeza Con sonrisa querical Que muriendo por dentro Le quisiera reprochar Oculta el sufrir Quién nos cuida Y nos protege Como tú siempre lo has hecho Como durábamos y dormía Esta linda en tu pecho Quién despierta mis mañanas Con chulería y besitos Esta Navidad Quién alborra el arbolíe Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quién me da la garantía De que volverás a casa De que miedo tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Esto va a pasar a todos los soldados Los heros no van a batar Para nosotros May they rest in peace Something special Que yo vi Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar José Quién nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho Como durábamos y dormía Con esta vida en tu pecho Quién despierta mis mañanas Con chulería y besitos Y esta Navidad Quién alborra el arbolíe Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quién me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura 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 Mary Beno Mary Beno She's nasty Una historia un poco amarga O se tiene que partir El soldado en batalla Sin saber cuál es su fin Ya se despide Y le dice A un más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y le expuse en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Nada puede remediar Y disfraza su tristeza Con sonrisa angelical Que muriendo por dentro Le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho No duéramos y dormía Tu estallita en tu pecho ¿Quién despierta mis mañanas? Con chulería y besitos Esta Navidad ¿Quién al humor por el arbolito? Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa? Que miedo tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Ahora dime quién This one goes out to all those fallen soldiers The heroes they've got a battle for us May they rest in peace Something special Something special Que yo vi Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Dice a los niños Dice mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía Con ganas de reclamar Con ganas de reclamar Quien nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho Como duermos y dormía Con esta vida en tu pleno Quien despierta mis mañanas Con chulega y besitos Y esta navidad Quien al humor por el arbolito? Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Aventura Aventura Me presento Mary Ben-Roy She's nasty Llora baby Llora Una historia un poco amarga No se tiene que partir El soldado en batalla Sin saber cual es su fin Ya se despide Y le dice A un más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y le expuse mi silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Nada puede remediar Y disfraza su tristeza Con sonrisa Que muriendo por dentro Que muriendo por dentro Le quisiera reprochar Oculta el sufrir Oculta el sufrir Oculta el sufrir ¿Quién me da la garantía De que volverás a casa Que muriendo tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién ¿Quién me da la garantía Que muriendo tu retrato ¿Quién me da la garantía Que muriendo tu retrato 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 Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada En agonía con ganas de reclamar Ustedes Quien los cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho No duermos y dormía En tu costadita y tu pleno Quien despierta mis mañanas Con chulega y besitos Y esta Navidad Quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Aventura Te presento Mary Benoel Mary Benoel She's nasty Una historia un poco amarga No se tiene que partir El soldado en batalla Sin saber cual es su fin Ya se despide Y le dice A un más pequeño No llores así Que pronto vuelvo Y la esposa En silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Nada puede remediar Y disfraza su tristeza Con sonrisa querical Aunque muriendo por dentro Le quisiera reprochar No se Quien nos cuida Y nos protege Como tu siempre lo has hecho No duermos Y dormías Esta linda En tu pecho Quien despierta Mis mañanas Con chulería Y besitos Esta navidad Quien a lo muerdo El arbolillo Y aunque tengo La esperanza De que Dios Sigue tus pasos Se sabe Que un soldado Fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa De que miro tu retrato Y me dan ganas De llorar Ahora dime quién Ahora dime quién This one goes out To all those fallen soldiers The heroes They got a battle for us May they rest in peace Something special Que yo vi Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria Sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada Con agonía Con ganas de reclamar A ustedes Quien los cuida y los protege Como tú siempre lo has hecho Como duéramos y dormía Con esta vista y tu pelo Quien despierta mis mañanas Con chulería y besitos Y esta navidad Quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil Puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que miro tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Ahora dime quien Aventura Aventura Te presento She's nasty Una historia un poco amarga no se tiene que partir El soldado en batalla sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice a más pequeño no llores así Que pronto vuelvo y le expuse mi silencio, oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa que recal Que muriendo por dentro le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege como tú siempre lo has hecho? Como duéramos y dormía en tu estrellita en tu pecho ¿Quién despierta mis mañanas con chulería y besitos? ¿Quién está en Navidad? ¿Quién ha vuelto a un arbolillo? Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Esto va a pasar a todos los soldados Los heros no tienen una batalla para nosotros ¿Quién está en paz? Something special Que yo vi Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada en agonía con ganas de reclamar ¿Quién nos cuida y nos protege como tú siempre lo has hecho? ¿Cómo duermos y dormían? ¿Quién está en tu pleno? ¿Quién despierta mis mañanas con chulería y besitos? ¿Y esta Navidad? ¿Quién ha vuelto a un arbolillo? Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Te presento Una historia un poco amarga no se tiene que partir El soldado en batalla sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice a un más pequeño no llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa angelical Que muriendo por dentro le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho No duermos y dormías Esta vida en tu pecho Y despierta mis mañanas con chulería y besitos Esta Navidad ¿Quién ha vuelto a un arbolillo? Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Ahora dime quién ¿Quién me da la garantía de que Dios sigue tus pasos Something special Que yo vi Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños crecen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada Con agonía con ganas de reclamar ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho Como duéramos y dormía Mi costelita y tu pleno ¿Quién despierta mis mañanas con chulería y besitos? Y esta Navidad ¿Quién ha vuelto a un arbolillo? Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Ahora dime quién Te presento Mary Benery Mary Benery She's nasty Llora 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 Una historia un poco amarga O se tiene que partir El soldado en batalla sin saber cuál es su fin Ya se despide Ya se despide y le dice A un más pequeño no llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa querical Que muriendo por dentro le quisiera reprochar O se O se Quien nos cuida y nos protege Como tu siempre lo has hecho Como duermos y dormías Esta linda en tu pecho Quien despierta mis mañanas Con chulería y besitos Y esta navidad Quien agotó el árbol y Y aunque tengo la esperanza De que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía De que volverás a casa Que envío tu retrato Y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Esta morada dice qué 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 This one goes out to all those fallen soldiers The heroes never the battle for us May them rest in peace Something special Que yo vi Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, recen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada en agonía, con ganas de reclamar Quien nos cuida y nos protege como tu siempre lo has hecho Como duéramos y dormía, costadita en tu pleno Quien despierta mis mañanas con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbre el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía de que volverás a casa Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Aventura Aventura Te presento Mary Benoît She's nasty Llora, violín Llora Una historia en poco amarga, José tiene que partir El soldado en batalla sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice a un más pequeño No llores así Que pronto vuelvo y les pose en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa querical Que muriendo por dentro le quisiera reprochar Oculta el sufrir Quien nos cuida y nos protege como tu siempre lo has hecho No dudábamos y dormía Que está lista en tu pecho Que despierta mis mañanas con chulería y besitos Hoy esta Navidad Quien aglomeró el sufrir Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Quien me da la garantía de que volverás a casa Porque miedo tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quien Ahora dime quien Ahora dime quien Con un trombie Quien es una gracia Quien es una gracia ¡Suscríbete al canal! Quien es el canal Quien es el canal Las maletas en la puerta, José ya se va a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, crece mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar ¿Quién nos cuida y nos protege como tú siempre lo has hecho? ¿Cómo duéramos y dormía? ¿Quién despierta mis mañanas con chulega y besitos? ¿Quién esta Navidad? ¿Quién alumbre el arbolito? Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién es Ahora dime quién es Aventura Aventura Mary Benoît Mary Benoît She's nasty Y una historia un poco amarga o se tiene que partir El soldado en batalla sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice a un más pequeño no llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa angelical Aunque muriendo por dentro le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege como tú siempre lo has hecho? Como duermos y dormías Esta guita en tu pecho ¿Quién despierta mis mañanas con chulería y besitos? ¿Quién esta Navidad tiene algún hombre en el arbolito? Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Que miedo tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién LoGrath Dies El gober de nadie La hier está en paz La gana En el colegio Las pessoas Con laba LoL unit Questa Que especial, que no pides Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, recen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar José, quien nos cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho Como durábamos y dormía, tu costalita y tu pleno Y despierta mis mañanas, con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Que me da la garantía de que volverás a casa Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Aventura Mary Benary She's nasty Una historia un poco amarga, José tiene que partir El soldado en batalla sin saber cuál es su fin Ya se despide Que muriendo por dentro, le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho? Como durábamos y dormía, tu costalita y tu pleno Y despierta mis mañanas, con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar Que me da la garantía de que volverás a casa Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Esto va a pasar a todos los soldados Los heros han ganado por nosotros May they rest in peace Something special Can you be Las maletas en la puerta, José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños, recen mucho por su padre, los voy a extrañar Y una esposa preocupada, en agonía, con ganas de reclamar ¿Quién nos cuida y nos protege, como tú siempre lo has hecho? Como durábamos y dormía, costadita en tu pleno ¿Quién despierta mis mañanas con chulega y besitos? Y esta Navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura Te presento Mary Benerick She's nasty Una historia un poco amarga o se tiene que partir Un soldado en batalla sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice a un más pequeño No llores así Que pronto vuelvo y la esposa en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Pero no quiere llorar Ella sabe que con llantos nada puede remediar Y disfraza su tristeza con sonrisa angelical Que muriendo por dentro le quisiera reprochar ¿Quién nos cuida y nos protege? Como tú siempre lo has hecho No duéramos y dormía Esta linda en tu pecho Y despierta mis mañanas con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Porque envío tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Ahora dime quién This one goes out to all those fallen soldiers The heroes think what a matter for us May they rest in peace Something special Can you be Las maletas en la puerta José ya se van a marchar A la guerra por su patria sin fecha de regresar Dice a los niños Recen mucho por su padre Los voy a extrañar Y una esposa preocupada Con agonía, con ganas de reclamar Quien nos cuida y nos protege Como tú siempre lo has hecho Como durábamos y dormía Costa linda y tu pleno Y despierta mis mañanas con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Que miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién Aventura 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 Mary Benery Mary Benery She's nasty Llora Llora Una historia un poco amarga O se tiene que partir El soldado en batalla Sin saber cuál es su fin Ya se despide y le dice a un más pequeño No llores así Que pronto vuelvo y le expuse en silencio Oculta el sufrir Tiene un nudo en la garganta Hasta mis mañanas con chulega y besitos Y esta Navidad, quien alumbra el arbolito Y aunque tengo la esperanza de que Dios sigue tus pasos Se sabe que un soldado fácil puede fracasar ¿Quién me da la garantía de que volverás a casa? Porque miro tu retrato y me dan ganas de llorar Ahora dime quién Ahora dime quién This one goes out to all those fallen soldiers The heroes think what a matter for us May they rest in peace The heroes think what a matter for us No sé si no 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 No sé si no